hoy vamos a comenzar un curso de iniciación al teclado es decir al piano básico lo primero que se recomienda comenzar es reconocer identificar las teclas del piano del teclado generalmente un piano tiene 88 teclas bueno observemos acá un piano es un instrumento muy simétrico es decir tiene dos teclas negras tres negras 2 3 2 3 eso es lo primero que un estudiante de teclado debe reconocer piano complementario etcétera y las demás son notas naturales es decir sabemos que hay 7 notas musicales en nuestro sistema occidental do re mi fa sol la si son 7 entonces vamos a identificar las notas es decir las alturas las frecuencias en el teclado el do central uno se ubica siempre en la mitad del teclado esta nota acá se llama todo es la primera que está en el grupo de la del grupo de las dos negras la primera tecla blanca esa es la nota 2 estamos reconociendo el nombre de las notas en el teclado 2 la que está en la mitad obviamente re vamos a hacer como si fuera una escala ascendente naturales estas son notas naturales los tengo dos tres notas de la 7 que tenemos cierto el 2 repito está al principio del grupo de las dos entonces debe reconocer el nombre de las notas do bien este es un rango un registro medio agudo y grave digamos en el teclado son graves estos son registros medios y estos son registros agudos por ahora vamos a abordar una octava los sonidos naturales es decir las teclas blancas bien empezamos nuevamente todo es la primera nota del grupo de las dos negritas restan la mitad y el mí es el último del grupo de las tres de la del grupo de las dos negras entonces tenemos lo mismo que ocurre acá puede pasar todo eso nos queda claro ya llevamos tres notas do rey mi ahora viene un grupo de tres teclas blancas negras perdón la primera tecla blanca que está que comienza en el grupo de las tres negras se va a llamar fa y si acá aquí aquí hay un intervalo perdón de un semitono luego sigue la nota sol la y si entonces física que hay cuatro notas más una así y aquí hay tres notas y aquí hay entonces tengo siete notas que son do re mi fa sol la y si siete notas algunos algunos hacen octava eso es una duplicación bien entonces lo mismo que ocurre acá ocurre acá bien entonces voy a repetir do re mi en el grupo de las dos negras ahora fa sol la y si en el grupo de las tres negras entonces tenemos siete notas musicales do re mi fa sol la y si estas son las identificaciones de las notas en el teclado paso a seguir ahora usted debe saber sentarse mira acá se sienta bien se coloca de pie relajación hace ejercicios de estiramientos de relajación lo básico que hace un pianista es mover los brazos los dedos las manos se puede calentar básicamente no vamos a hacerlo muy largo porque no tenemos tiempo hoy bueno las muñecas los hombros digamos eso es lo más normal ahora nos sentamos en el borde de la silla y acá acercamos un poco nuestro cuerpo debe estar recto relajado entonces decía que vamos a trabajar la forma de de conducir las manos hacia el teclado entonces yo voy a suponer que estoy haciendo como una oración o cuando me dicen alto arriba yo tengo mis brazos así y voy a suponer que mis manos tienen agarrada una pera una manzana o una pelota de tenis entonces miren así curvaditas van llegando al teclado estas yemas o puntas de los dedos van a posar sobre el teclado voy a buscar con mi mano derecha con el dedo a la digitación 1 2 3 4 5 va a repetir lo que llamamos dedo pulgar aquí en el piano es 1 el índice 2 el medio 3 el anular 4 y el meñique 5 para ambas manos 1 2 3 4 y 5 mi mano derecha busca el 2 central voy bajando lentamente lentamente voy bajando y mi mano izquierda con el dedo 5 busca el 2 una octava debajo entonces esto es lo que llamamos una posición básica es decir cada dedo va a posar sobre el dedo 1 sobre la nota 2 el dedo 2 sobre la nota re el dedo 3 sobre mi el dedo 4 sobre fa y el dedo 5 sobre sol entonces tengo esta posición empiezo a pulsar empiezo a pulsar es decir con la mano derecha empiezo yo invito os sugiero que al tiempo que se hagan estos ejercicios se trate de solfear solfear es decir entonarse voy a repetirlo no re mi fa sol y bajamos sol fa mi re do una vez hayamos hecho esto hacemos el mismo procedimiento con la mano izquierda empezamos con el dedo 5 y dice así do re mi fa sol sol fa mi re do muy bien una vez haya dominado esto sigo a tocar una escala de 5 notas con los 5 dedos empezando por la nota 2 empezando por la nota do vamos a hacer unas octavas empezamos do lento no do re mi fa sol y bajo lentamente son fa mi re do fíjense que el dedo pulgar de la mano derecha es el que tiene la opción de tocar así mientras los otros dedos tocan las teclas con las yemas o las puntas si de frente o sea que los dedos deben estar posados sobre las teclas bien una vez que yo domine esto empiezo a hacer este mismo ejercicio en las notas blancas ahora voy a empezar no por dos sino por re nuevamente bajo la sol fa mi re y así sucesivamente hacemos este ejercicio en cualquier tecla mi fa sol la si re do fa mi etcétera pues vamos solfeando fa sol la si do si do si la sol fa lento luego lo hacemos sol la si do re do si la si la si do re mi re do si la si do re mi fa mi re do si la si la si lo re mi fa mi re do si la etcétera bien les voy a repetir que en un principio estamos trabajando teclado básico es decir, iniciación al teclado entonces se recomienda estudiar solo las teclas blancas es decir, los sonidos naturales, en un principio no las teclas negras estas son teclas alteradas alteraciones, ¿no? no sostenido, re sostenido, fa sostenido sol sostenido, la sostenido o hablando de en armonía esto equivale, bueno, lo sostenido son subiendo hacia la derecha y los bemoles son descendiendo bajando, ¿no? si bemol, la bemol, sol bemol mi bemol y re bemol esto se recomienda estudiarlo un poco más adelante siguiendo en ese orden, como estamos hoy trabajando fundamentos de iniciación al teclado yo recomiendo ya después que hayamos hecho los ejercicios de digitación con ambas manos hay muchísimos ejercicios ¿no? se pueden hacer por movimiento paralelo ascendente ¿no? o o contrario movimiento contrario esto ayuda a afianzar mucho la digitación es decir, voy a comenzar aquí do, re, mi, fa, sol con la mano izquierda y con la mano derecha empiezo por el do ¿no? un do pero ya no con el dedo uno sino con el dedo cinco entonces bajo bajo hago la escala hacia abajo do, si, la, sol, fa y subo entonces este ejercicio consiste en una voz sube y otra voz baja este se llama movimiento contrario podría ser así etcétera podríamos hacer muchísimos otros ejercicios se recomienda obviamente estudiar los libros Scherning Hanon etcétera hay mucha bibliografía para estudiar piano complementario pero lo que les estoy compartiendo pues son son fundamentos muy muy básicos de iniciación al teclado ahora siguiendo yo recomiendo estudiar arpegios arpegios es una palabra italiana que viene como de arpa es decir tocar desglosado tocar quebrado tocar no como si fuera una escala por sonidos por grados conjuntos sino en este caso vamos a hacer arpegios por intervalos de tercera es decir 1, 3 y 5 aquí la digitación de la mano derecha que se recomienda es el dedo 1 el dedo 3 y el dedo 5 vamos a hacer intervalos de tercera mirenlo acá do, mi y sol para la mano derecha y para la mano izquierda lo mismo 1, 3 y 5 pero la digitación es 5, 3, 1 entonces quienes tengan dificultad empiecen en un principio valga la redundancia con la mano derecha do, mi y sol con los dedos 1, 3 y 5 es decir el dedo pulgar el dedo medio y el dedo meñique pero acá le llamamos números en el piano entonces podemos hacer este ejercicio lento do, mi, sol, mi, do y la mano izquierda va a hacer lo mismo una octava más abajo do, mi, sol, mi, do mi, sol, mi, do luego hacemos al tiempo do, mi, sol, mi, do yo recomiendo a la vez que estamos haciendo estos ejercicios tratar de entonar es decir cantar las alturas y hacemos esto en todas digamos vamos transportando re, fa, la, fa re, fa, la, fa háganlo lento lento sin correr es decir una velocidad muy moderada tan, tan, tan como si fueran figuras negras tan, tan, tan es decir esto re, fa, la, fa re, fa, la, fa re luego con mi mi, sol, si, sol mi, sol, si, sol mi fa, la, ro la, fa, la, ro sol, si, re, si sol, si aquí afianzamos también la entonación la, do, mi, do la, do, mi, do la si, re, fa, si si, re, fa, re, si lento y llegamos a una octava mi, do, mi, sol do, mi, sol, mi, do eso es lo que se recomienda ¿no?